... Terminó la Semana Santa y toca hacer balance. Positivo según hosteleros, cofrades y el propio ayuntamiento. La ocupación hotelera ha rondado en Chiclana el 65%, bastante mejor que el año pasado. Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos una jornada más a los informativos de 8 Chiclana. En breve podremos ofrecerles más detalles sobre la ocupación de la Semana Santa, pero antes de eso vamos con otras noticias que nos ha dejado el día de hoy. Vamos con los titulares. Continúan las labores para recuperar el helicóptero militar accidentado en aguas de Gran Canaria y los cuerpos localizados en su interior. Los restos del militar chiclanero desaparecido en ese accidente descansarán en su pueblo según su familia. El ayuntamiento invertirá más de 3 millones de euros en obras como la ampliación de la jefatura de policía, el plan de asfaltado y el de reurbanización. ITA destaca que la inversión servirá para reactivar la economía local. Verdiers denuncia que el ayuntamiento ha vuelto a perder la subvención para ejecutar el proyecto de la fábrica de la luz. El medio millón de euros que cuesta saldrá ahora de las arcas municipales. La Guardia Civil investiga la pelea entre medio centenar de personas este domingo en Chiclana. La reyecta terminó con 10 heridos. Por ahora no hay detenidos. Chiclana celebrará el Día Mundial del Libro con varias actividades durante toda esta semana. La entrega de premios del Concurso de Cuentos Poeta García Gutiérrez y una conferencia sobre García Márquez entre ellas. Bueno, pues empezamos. El cuerpo del militar Sebastián Ruiz Galván descansará en Chiclana una vez sea recuperado del helicóptero accidentado en aguas de Gran Canaria. Lo han confirmado sus familiares que han reconocido que se han sentido aliviados al conocer que el helicóptero sin estrado ha sido localizado. El Ejército del Aire coordina las labores de rescate que han sido adjudicadas a una empresa estadounidense. Apenas tres días de búsqueda ha necesitado la empresa estadounidense contratada por el Ministerio de Defensa para localizar el helicóptero militar sin estrado en Gran Canarias a mediados de marzo. En su interior localizados también los cuerpos de los cuatro fallecidos, el capitán Daniel Pena, los tenientes Carmen Ortega y el chiclanero Sebastián Ruiz y el mecánico sargento Carlos Carabanzana. El Ejército del Aire continúa coordinando las labores de rescate, sin prisas y sin plazos, pero podría producirse en cualquier momento de las próximas horas. La familia de Sebastián Ruiz reconoce que se siente aliviada tras conocer la noticia. Una noticia buena, dicen dentro de la tragedia que ha supuesto el accidente. En declaraciones a Europa Press, el padre del desaparecido asegura que la empresa que se ha contratado para las labores de búsqueda del aparato ha demostrado ser la mejor y lo que hay que hacer es dejarla trabajar. Con esto zanja la polémica en torno al coste de la adjudicación, más de tres millones de euros. Lo que la familia desea primero es que se rescaten los cuerpos y que a todos se les rindan honores como militares, se les celebre el funeral que merecen y se les brinde el reconocimiento como personas que eran. Después esperan conocer las conclusiones de la comisión de investigación y las causas del accidente para que siniestros similares no vuelvan a suceder. Según ha dicho el padre de Sebastián Ruiz, la intención de la familia es llevar los restos del militar a Chiclana para que descanse en su pueblo. Aquí, tres millones de euros invertirá el ayuntamiento en proyectos como la ampliación de la jefatura de la policía local, el plan de reurbanización o la ejecución del proyecto en la fábrica de la luz. Ese dinero saldrá de dos modificaciones de crédito del presupuesto actual que se aprobarán en el próximo Pleno Municipal, según ha explicado la Delegada Municipal de Hacienda. La primera modificación de crédito del presupuesto municipal de este año será efectiva en el próximo Pleno una vez se apruebe la desestimación de las alegaciones a esas modificaciones. Con este dinero, más de tres millones de euros, el ayuntamiento tiene previsto invertir en la ampliación de la jefatura de la policía local, el plan de asfaltado y el plan de reurbanización, cuya cuantía es cercana al millón de euros. Mejoras en recinto ferial, la construcción de un centro cívico y los trabajos de ampliación del campo de fútbol también están incluidos. Por otro lado, la concejala de Hacienda ha informado que gracias a la aprobación de la segunda modificación del crédito se podrá llevar a cabo la construcción del centro de talleres, manualidades y oficios Fábrica de la Luz por un importe de más de medio millón de euros. ITA ha calificado este como un proyecto de gran relevancia que facilitará la realización de talleres, encuentros, exposiciones o cualquier otra actividad de este tipo que ahora son imposibles de realizar debido a la falta de espacio y medios. La Escuela Municipal de Arte y la Escuela Municipal de Teatro son dos de las entidades que, según ITA, se verán beneficiadas con esta mejora que permitirá hacer realidad el centro cultural dedicado a las artes escénicas. Bueno, pues precisamente sobre el proyecto en la Fábrica de la Luz, la concejal socialista Cándida Verdier ha asegurado que el ayuntamiento tendrá que financiarlo porque ha perdido, por segunda vez dice, una subvención de diputación. Es un asunto gravísimo, según Verdier, porque esos 550.000 euros se podrían destinar a otros asuntos como el arreglo de zonas degradadas. La socialista pide explicaciones a Marín. El ayuntamiento podría haberse ahorrado los 550.000 euros que invertirán en el Centro Cultural de la Fábrica de la Luz si el equipo de gobierno no hubiera perdido otra vez la subvención de diputación para ejecutar este proyecto. La concejala socialista Cándida Verdier ha comparecido indignada ante los medios. Cree que es un tema gravísimo. En la ciudad de Chiclana va a subvencionar con fondos propios el 100% del proyecto de la Fábrica de la Luz. Otra vez y por segunda vez vuelve el señor Marín a perder los dineros de una subvención. Por eso decía que es grave la situación pero más grave es que se haya perdido dos veces y que encima tengamos los chiclaneros y chiclaneras que financiar este proyecto que podía venir financiado por diputación. Verdier asegura que ese más de medio millón de euros podría servir para otros destinos como viviendas protegidas o el arreglo de zonas degradadas. Nos parece muy grave que sea la ciudad de Chiclana la que tenga que hacerle frente a estos proyectos cuando podían haber sido si se hubiese hecho la tarea a tiempo si se hubiese ejecutado a tiempo financiado por diputación. No sabemos qué dirá ahora el señor Marín pero sí le preguntamos que debe de responder por qué no ha hecho la tarea a tiempo porque somos los chiclaneros y chiclaneras los que tenemos esta vez que pagar lo que el señor alcalde no ha hecho. La Evil Socialista ha reclamado al alcalde Ernesto Marín que ve la cara y responda ante este asunto. Y entre tanto la portavoz de Izquierda Unida en Chiclana Ana Rodríguez ha lamentado que el equipo de gobierno utilice los medios de comunicación para hacer oposición a la oposición y que lo haga sin aportar datos. Se refiere Rodríguez al informe emitido la pasada semana por la Cámara de Cuentas de Andalucía que pone en evidencia supuestas deficiencias en la contabilidad municipal entre los años 2010 y 2011. Desde Izquierda Unida dicen haber solicitado el documento al gobierno local pero no han conseguido todavía que se lo entreguen. El informe emitido por la Cámara de Cuentas de Andalucía sobre las deficiencias de contabilidad en la gestión financiera en el periodo 2011 y 2011 en el Ayuntamiento de Chiclana es visto por Izquierda Unida como un arma arrojadiza al anterior gobierno sin aportar dato alguno. Es decir, atacar al contrario de manera gratuita. La portavoz de la formación de Izquierda Ana Rodríguez así lo ha dicho hoy en rueda de prensa lamentando que el gobierno local se entretenga en buscar temas para hacer oposición a la oposición en vez de gestionar. Desde Izquierda Unida están convencidos que lo realmente efectivo en este tipo de situaciones es lo que han hecho ellos hoy mismo. Solicitar una junta de portavoces para que se puedan analizar con los técnicos municipales qué es lo que ha pasado y solucionarlo. Los pasos a dar cuando se recibe un informe de una cámara de cuentas en el sentido en el que se ha emitido este informe los pasos a dar son convocar al equipo técnico convocar a la oposición porque somos le guste a Ernesto Marín o no representantes municipales y entre todos tomar decisiones que vayan por el bien de Chiclana que vayan por la buena gestión de este ayuntamiento y que vaya porque este tipo de errores no se vuelvan a suceder. Pero lo más sorprendente para Izquierda Unida es que hayan solicitado al equipo de gobierno este informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía y que no se lo hayan facilitado. Si no se tiene toda la información al respecto ¿cómo puede un equipo de gobierno hacer declaraciones en prensa verter acusaciones sobre la gestión anterior cuando realmente no tiene todos los datos encima de la mesa y todos los datos posibles por parte de los técnicos municipales? Si realmente no se tienen todos los datos posibles no se sale en prensa a usar los medios de comunicación para confundir a la ciudadanía. Ana Rodríguez terminó diciendo que todo esto es la evidencia de una política nefasta que busca evidenciar errores en el contrario sin aportar ninguna gestión que le solucionen los problemas importantes a la ciudadanía. Vamos ya con otro asunto terminó la Semana Santa y desde Ocho Chiclana hemos querido que no fuesen unos días más. Desde esta casa hemos realizado un importante esfuerzo por ofrecer nuestra Semana de Pasión con retransmisiones de todas las hermandades y cofradías de nuestra localidad y además ofreciéndola al resto de la provincia en un programa en el que se ha mostrado junto al resto de poblaciones cómo se vive la Semana Santa en Cádiz Ubrique Arcos desde el Domingo de Ramos hasta el Viernes Santo. Finaliza una Semana Santa que en lo climatológico ha sido casi repetible la ausencia de lluvia y las buenas temperaturas en general han servido para que las hermandades pudiesen sacar sus pasos sin ningún tipo de problemas a excepción del Viernes Santo que cayeron algunas gotas. Eso ha servido también para que lucesen aún más las diferentes imágenes y escenas de la Pasión de Jesús y lo han hecho un año más a través de las cámaras de Ocho Chiclana en una programación que ha sumado muchas horas de retransmisión. Desde el Sábado Santo hasta el Viernes Santo calle a calle salidas y recogidas carreras oficiales y estaciones de penitencia con todo su esplendor en cada imagen en cada detalle. Con los comentarios de Lorena Mejías y Marco Ramírez la Semana Santa Chiclanera ha contado con una amplia difusión no sólo en nuestra localidad sino en el resto de la provincia. Durante seis días Ocho TV en la provincia de Cádiz ha emitido un programa de más de cuatro horas diarias en directo donde se han podido ver las diferentes manifestaciones religiosas en Cádiz el puerto de Santa María la Sierra la comarca de La Janda o el campo de Gibraltar y por supuesto Chiclana. A esto se le suma la retransmisión en directo a lo largo de varias horas del día de la Semana Santa de Sevilla con atención especial a la madruga donde pudimos ver íntegramente el procesionar de las más destacadas hermandades. Termina así una Semana Santa para no olvidar gracias al buen tiempo y al amplio seguimiento que han contado las retransmisiones a través de Ocho Chiclana algo que desde aquí también queremos agradecerles un año más. Los hoteles de la localidad precisamente han registrado durante la Semana Santa una ocupación del 65% son datos de la Federación Provincial de Hostelería ORECA que indican una mejoría con respecto a la Semana Santa del año pasado la media provincial de ocupación también ha subido 13 puntos En rueda de prensa Fomento el Consejo de Hermandades y la Asociación Chiclanera de Hostelería han destacado la buena marcha de la Semana Santa de este año. Los hoteles de Chiclana han registrado una ocupación del 65% durante la Semana Santa El dato es mejor que el del año pasado cuando la ocupación en la localidad apenas alcanzó el 59% Con todos Chiclanas de las ciudades turísticas con menor ocupación en esta fecha Por encima Cádiz, Tarifa, El Puerto, La Línea, San Fernando o Sanlúcar todas ellas con más del 70% de camas ocupadas Por debajo de Chiclanas según los datos de Oreca, Arcos, Chipionas, Rota, Jerez, Zahara y Algeciras que no llega al 42% Las cifras son buenas para la patronal También a nivel local han notado una mejora significativa La Semana Santa ha sido buena a todos los niveles La Semana Santa ha sido como dije al principio espléndida Tanto de fieles por la calle público en general los palcos se han vendido Nos encantaría desde el pleno de hermanos mayores que las hermandades que la hermandad por ejemplo del huerto que está la pobre ahí queriendo salir a ver si ya por fin sale y las dos asociaciones que están también pendientes que sale el sábado de pasión ya fueran hermandades y ocuparan un sitio dentro de la Semana Santa Entonces ya sería el culmen de nuestra porque habría casi todos los días dos pasos dos hermandades en la calle que engrandecerían aún más si cabe la Semana Santa El buen tiempo y la presencia de público en las calles ha dejado buenas sensaciones entre los hosteleros de la ciudad Muy positiva hemos visto una tendencia de influencia turística muy incluso elevada podríamos decir la mitad la segunda mitad de la Semana Santa ha sido espléndida yo creo que de hace cuatro incluso si no me quedo por más cinco años que no vemos una Semana Santa tan satisfactoria como ha sido este año Lechuga ha insistido en la buena organización de la Semana Santa para el año que viene se compromete a trabajar por mejorar aspectos como la carrera oficial o la estación de penitencia Y cambiando de asunto la Asociación Medio Ambiental Toniza la plataforma Salvar la Marisma de Carboneros y otras asociaciones de ecologistas han iniciado una campaña en contra de la Ronda Oeste prevista en el Plan General de Ordenación Urbana De momento van a presentar alegaciones contra este documento con el argumento de la grave afectación que causaría sobre el Parque Natural Bahía de Cádiz Dicen que la carretera provocaría destrucción del hábitat de especies de animales y vegetales contaminación y ruido innecesario además de un alto coste económico Esta carretera de cuatro carriles y una anchura media de 40 metros conectaría la Avenida del Mueble con la urbanización Las Mogarizas atravesando el Parque Natural matiza la Asociación Toniza En concreto afectaría gravemente a zonas como la Marisma de Carboneros con una gran riqueza ecológica y paisajística Las diferentes entidades ecologistas están estudiando la posibilidad de denunciar ante instancias europeas y judiciales esta infraestructura en vista de que todas las alegaciones realizadas hasta ahora han sido rechazadas y entre los sucesos del fin de semana además de cuatro detenciones por conducir bajo los efectos del alcohol el que más ha llamado la atención es la reyerta entre aficionados supuestamente del Cádiz y el Jerez aquí en Chiclana la Guardia Civil ha abierto una investigación aunque todavía no hay detenidos la reyerta se saldó con 10 heridos eran las 5 de la tarde de este domingo en la calle de la Fuente cuando medio centenar de personas se enzarzaban en una pelea con palos y bengalas la reyerta se saldó con una decena de heridos de diverso alcance la Guardia Civil ha abierto una investigación sobre el asunto según han indicado a Europa Press de momento no hay detenidos aunque sí han sido identificadas algunas de las personas que supuestamente participaron en la pelea la investigación persigue aclarar lo ocurrido y tomar declaración a los presuntos responsables para determinar su grado de implicación en los hechos también se está pendiente de la evolución de las lesiones de los heridos ya que de ello dependerá el tipo de delito que se impute a los supuestos autores algunos medios hablan de que los participantes en la reyerta eran aficionados de los clubes de fútbol del Cádiz el Chiclana y el Jerez y que incluso la batalla campal había sido pactada de antemano precisamente en el estadio municipal se disputaba un encuentro entre el Chiclana B y el Jerez Deportivo Fútbol Club hasta el lugar de los hechos se desplazaron los servicios sanitarios del 061 la Guardia Civil y la Policía Local de Chiclana por otro lado la Policía Local ha informado de la detención de cuatro personas durante este fin de semana por conducir bajo los efectos del alcohol a todos ellos se les ha prestado diligencia por presuntos delitos contra la seguridad vial vamos con asuntos más amables este miércoles se celebra el Día Internacional del Libro una jornada para la que el Ayuntamiento ha organizado una serie de actividades que se desarrollarán durante toda esta semana entre ellas una conferencia sobre García Márquez que repasará la vida y obra del escritor recientemente fallecido Chiclana celebrará el Día del Libro con varias actividades organizadas por el Ayuntamiento este martes en el Moderno a partir de las 6 de la tarde será la entrega de premios de la trigésima edición del Certamen de Cuentos Poeta García Gutiérrez con una lectura dramatizada de los cuentos premiados además la exposición Manent que actualmente acoge el Museo Municipal se complementará a partir del miércoles con la muestra pictórica del artista Enrique Quevedo en la que se expondrán sus últimos bocetos originales también el miércoles y el jueves en el Moderno se representará la función El Príncipe Durmiente destinada al alumnado de los centros educativos la obra busca mostrar al público escolar la historia de los cuentos infantiles Creo que tenemos la obligación también de estar al quite de los grandes sucesos como este y ahora mismo creo que también los amantes de la literatura necesitamos o nos cae bien o nos caería bien una conferencia sobre Gabriel García Márquez en breve a lo largo del día de hoy o mañana ya comunicaremos el sitio Para concluir con los honores que Chiclana rinde al libro el viernes 2 de mayo la compañía Espasmo Teatro escenificará la obra para todos los públicos ebook Las Edades del Libro una obra de humor gestual que recoge la historia de la lectura que se representará en el teatro moderno dentro del programa Platea Creo que es la primera vez que se celebra el día del libro con esta profundidad de actos con esta intensidad pero también con esta calidad de actos Por último desde este martes y hasta el día 8 de mayo la Casa de la Cultura acogerá la muestra de proyecto de la Escuela de Artes de Cádiz Vamos ahora a conocer la previsión del tiempo para este martes En Andalucía mañana tendremos un día cubierto con nubes que acompañarán los cielos de nuestra comunidad durante prácticamente todo el día aunque no son probables las lluvias Las temperaturas se mantendrán en las mismas cotas y los vientos soplarán en dirección este de manera moderada Mañana en la provincia de Cádiz cielos parcialmente cubiertos es posible que haya precipitaciones ya que la probabilidad media es del 31% Temperaturas sin cambios apreciables con mínima de 12 grados y máxima de 19 Vientos flojos a moderados del oeste Llega el momento de repasar las noticias destacadas en el día de hoy Continúan las labores para recuperar el helicóptero militar accidentado en aguas de Gran Canaria y los cuerpos localizados en su interior Los restos del militar chiclanero desaparecido en ese accidente descansarán en su pueblo según su familia El Ayuntamiento invertirá más de 3 millones de euros en obras como la ampliación de la jefatura de policía el plan de asfaltado y el de reurbanización ITA destaca que la inversión servirá para reactivar la economía local Verdier denuncia que el Ayuntamiento ha vuelto a perder la subvención para ejecutar el proyecto de la fábrica de la luz El medio millón de euros que cuesta saldrá ahora de las arcas municipales La Guardia Civil investiga la pelea entre medio centenar de personas este domingo en Chiclana La reyecta terminó con 10 heridos Por ahora no hay detenidos Chiclana celebrará el Día Mundial del Libro con varias actividades durante toda esta semana La entrega de premios del Concurso de Cuentos Poeta García Gutiérrez y una conferencia sobre García Márquez entre ellas Con este repaso ponemos punto y final a este informativo de 8 Chiclanas Recuerden que podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales en Facebook en Twitter y en Youtube hasta mañana que lo pasen bien ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!